¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar el día bien informados. Luego de la derrota contra Japón, Diego Lainez pidió humildad en la Selección Nacional de México. Nosotros somos fuertes en las victorias y en las derrotas. No teníamos nada seguro con la primera victoria y hay que ser humildes. Hoy nos toca perder pero tenemos un partido muy importante y lo más importante es que dependemos de nosotros. Explicó el 10 de la Olímpica. Por su parte, Sebastián Córdoba dio sus impresiones luego de la derrota. Fueron dos goles que nos marcaron y ya. Después nosotros tuvimos todo el control del partido. Quedan cosas por mejorar y qué bueno que nos pasó esto ahorita, dijo el americanista. Sobre las bajas para enfrentar a Sudáfrica, Jaime Lozano dijo. Desde un principio se dijo que para hacer historia en este tipo de torneos no basta con tener 11 o 12 jugadores. Necesitamos de los 22 y lamentablemente perdimos a dos de ellos. Hay que esperarlo de Vega pero todos merecen ser titulares. André Pierre Gignac anotó 3 goles y puso una asistencia para que Francia le ganara 4 por 3 a Sudáfrica y dijo. ¿Quién dijo que ya estaba acabado? No lo estoy. El día que me sienta mal, que mis piernas no respondan y que ya no tenga la pasión del fútbol, voy a parar. Pero hasta el fin de mi carrera voy a meter goles. Con goles de Hoylet y Stephen Eustaquio, Canadá le ganó dos por su hora a Costa Rica y será el rival de México en las semifinales de la Copa Oro. Este partido será el próximo jueves en Houston. Pumas debutó en el torneo recibiendo al Atlas en partido que terminó empatado sin goles. Fue un partido complicado, las condiciones del campo de juego no son buenas para los dos equipos. Vamos a tratar de que el equipo sea sólido y apuntalar al crecimiento. La sensación es agridulce porque no nos gusta empatar, dijo Andrés Lillini, entrenador de Pumas. Monterrey enfrentó al Puebla y al minuto 88 Maxi Mesa adelantó a los rayados. Pero un minuto más tarde, Christian Tavo empató el partido para la franja y puso el marcador definitivo. Los tigres de Miguel Herrera visitaron a Tijuana y Carlos González adelantó a los El Piojo. Juan Pablo Vigón se estrenó como tigre anotando el segundo y Brian Angulo descontó para Xolos. En partido amistoso, el Huesca de Nacho Ambriz le ganó 3 por 0 al Yeida de la segunda B en España. Esta fue la primera victoria del entrenador mexicano con el equipo español. Luego de que se le acusara de estar pasado de peso en redes sociales, Raúl Jiménez respondió a esa polémica. Si van a hacer Photoshop, que sea para echarme la mano, no sean así. Publicó en Twitter acompañado de unas risas. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal, yo soy Leslie y nos vemos la próxima.